buenas noches estimados amigos canal manos a la obra el día de hoy aquí estoy con mamá tana y el abuelito bernardino poniéndome manos a la obra de parte de maritza así que vamos a ver entonces qué es lo que viene en esta enorme caja para mamá tana y su familia de parte como les digo de maritza vamos a saludar aquí el abuelito tín que ya tenemos rato no está contento cómo se siente ahora y ya está tranquilo creo que la molestia del corazón imagino que era por lo mismo de la esa cosa que le operaron si con esa cosa que tengo aquí donde me operaron es el medicina si no lo saquen eso me sigue molestando el corazón y es por eso entonces así me envié por esa hora me sacaron entonces ya ahorita ya salió un mes de que me han operado llevo un mes va? si salió un mes ahora casi entonces por eso ahorita estoy contento que ya siento yo ahorita y que estoy tranquilo no haya molestia ya que me está haciendo y aquí estoy tranquilo entonces donde me afecta mucho y aquí donde me operaron me dan siempre unos y las hojas suavillas ah bueno y así es por eso yo agradezco a dios y agradezco a ustedes y ustedes que me han ayudado y tanto a todos los escritores y a todos ellos que me han mandado esos ayudos esos dineros para operarme y es por eso agradezco a dios y ahorita ya estoy tranquilo estoy contento porque ya no tengo el dolor ya en mi corazón ya no tengo el dolor aquí en mi estómago sino porque es esa cada ocho días cada quince días me está molestando ahora ya está tranquilo entonces ahorita ya ahorita ya estoy durmiendo bien ahorita estoy en reposo va bolita si ahorita estoy en reposo y me dijo el doctor que son tres meses que yo me tengo entonces tres meses si tres meses me tengo que cuidar aquí en la casa y es por eso estoy aquí como decía con mamatán tengo yo tengo que cumplir lo que me dijeran porque si no me voy no me voy a cuidarme yo yo solito mismo me voy a pregar más correcto y me voy a salir más que yo de día entonces ahora tengo que guardarme esos tres meses aquí en la casa de día ajá si pues y es por eso aquí estoy en la casa tranquilo y aquí estoy demasiado casi descansando correcto por eso estoy gracias a dios que si estoy contento ah que bueno abuelito muy bien ahí está el abuelito Bernardino quien ya prácticamente lleva un mes de que se le hizo la cirugía y ya se está recuperando muy pero muy bien bueno pues ahí están también los niños yo no sé si ya está conectada por allí Maritza para cualquier instrucción que nos diga pues que esperamos de que esté conectada ahí Maritza ya que pues es de parte de Maritza esta caja que viene el día de hoy y aquí están los nietos de mamatán mamatán buena tarde buena noche ¿cómo está mamatán? bien ¿todo bien? sí ¿qué tal de salud mamatán? bien ¿todo bien? sí mamatán hoy vengo pues a dejar una caja de parte de Maritza y este también quiero decirles que eh la pintura de su cocinita pues ya está adquirida esa la va a donar la madrina entonces yo solo quiero pues que ustedes me ayuden ahí con pintarlo ya pintando pues yo prácticamente entrego la cocina y también la otra sorpresa es que eh de parte de la madrina y propietaria de el canal el rayo de luz también va a donar eh la pintura para su nuera ah así que ella Maritza usted no puede comentar dice Amparo Trump no puede bueno no sé qué pasó ahí entonces con Maritza porque ningún canal puede comentar no sé qué ha pasado allí entonces este mamatán esa es la noticia ah va noticia positiva aquí en su casa mamatán ok bueno y toda la familia cómo ha estado mamatán bien todo bien si Florinda cómo se ha portado Florinda cómo estamos Florinda bien cómo estás buenas noches buenas noches cómo te has portado cómo vas en la escuela bien todo bien ok muy bien Florinda entonces ahora eh tuvimos la verdad es que un inconveniente ahí en el traslado a la caja yo pienso que ahora para llegar aquí con Florinda y por esos callejones donde ella vive pues yo pienso que para la próxima vamos a tener que traer la caja ya desarmada porque no queda de otra la verdad es que si es bastante incómodo y muy pesada la caja y pues este el inconveniente es el callejón y aparte que no se puede digamos entrar en carreta porque pues hay mucha piedra así que ese fue el gran inconveniente que tuvimos hoy yo pienso que para la próxima caja entera ya no vamos a traer sino que va a venir desarmada porque sería la única forma de poderla entrar ya que el peso es muy está en exceso entonces Alejandra dice no se ve nada no se ve nada si vamos amigos ahí indiquenme por favor si se ve y se escucha bien porque bueno ustedes están viendo ahí no? va y se ve bien si se ve bien? entonces esa es la clave si nos miramos bien ahí es porque estamos viéndonos bien no está muy borroso está muy borroso? si mire híjole oh no pero no eso es así no indiquenme ahí estimados amigos si se ve bien o no por favor porque ya alguien me escribió ahí que no se ve bien dice estamos aquí haciendo lo posible porque pues estaba lloviendo y pues estamos en invierno así que a veces también la señal cae mucho y aquí también ya tenía rato de no transmitir en vivo así que no sé cómo está la señal ahorita pero cuando era invierno aquí me acuerdo yo que se iba bastante la señal no sé cómo estamos ahí entonces se ve perfectamente se ve bien entonces se ve bien si se escucha bien por favor necesitamos que nos digan si se ve y si se escucha bien se ve perfecto y se bueno yo lo veo ah bueno entonces estamos bien se ve muy bien ok entonces lo que les decía estimados amigos es que para la próxima una caja grande como esta no vamos a poderla ingresar porque es bien y bien complicado por el peso es en exceso y lo único que les puedo decir yo que si la podemos entrar pero ya por partes porque pues la verdad es que en los callejones no puede entrar el vehículo y nada más es por persona así que es bien complicado entrar así y pues también la salud de los que cargamos ahí se pone en riesgo y creo que tampoco es que tengamos que arriesgarnos en ese sentido en cuanto a la salud porque después vienen las consecuencias con las hernias así que nos vamos a comprometer a entrar otra caja pero por partes así como les estoy indicando estimados amigos y amigas bueno este entonces mamatana yo creo que a poquito le falta para destapar aquí la caja no está malita conectada así que vamos a empezar a destapar la caja mamatana usted va a coordinar aquí y que le va a ir dando también melani porque creo que melani recibió instrucciones ahí de maritza lastimosamente maritza no está conectada como para que nos diga qué es lo que viene y para quién a cómo corresponde porque de lo contrario si no aparece maritza vamos a suponer que todo lo que viene aquí si no trae nombre todo lo que viene aquí es para mamatana y este florinda no queda de otra si no viene nombre se supone que la caja viene para acá así que todo lo que viene para acá se supone que es para mamatana y florinda si no trae especificado nada vamos a tomar como supuesto de que todo lo que viene aquí en el interior es para doña sebastiana y para florinda al menos como les digo que traiga nombre y entonces ahí sí vamos a entregárselo a quien corresponda pero si la caja viene directamente a esta casa se supone por lógica que todo lo que viene aquí es para doña sebastiana y florinda ya que mamatana después diga bueno yo le quiero regalar esto a mis nietos hoy le quiero regalar esto a mi nuera o a mi hijo eso ya es de mamatana ahí ya no ya no nos metemos nosotros pero al menos el canal en su función es traer la caja íntegra aquí con mamatana y ya mamatana sabrá entonces aquí en dársela y si no trae nombre se supone que es todo para mamatana y sebastiana ahí está amparo dice don luís yo sé que para quién es ya maritza ortiz me dijo que para quién es pero cuál a cuando saque dice bueno ok podríamos hacer también aquí melani por favor de que llamemos a marisa para que ella también esté ahí al tanto y melani también se va encargando de coordinar las entregas porque para que no haya malos entendidos si no responde si responde pues no hay ningún inconveniente pero no se puede comunicar bueno entonces vamos a hacer todo lo que podamos aquí ya estamos llamando a marisa pero no respondió entonces si trae nombre se le va a dar a quien diga allí y quien no y si no tiene nombre se le va a dar a mamatana y florindo porque no puedo hacer otra cosa más que eso y aparte que no podemos digamos dárselo a quien no corresponde verdad entonces como todo viene aquí para la caja de la casa mamatana entonces viene aquí para ella y lo que tenga nombre se le va a entregar a que tenga nombre el que no no vamos a hacer el último intento porque tampoco nos ha respondido maritza o quizá la señal no está buena pero aquí estamos intentando nuevamente por segunda vez será la segunda y última vez de lo contrario empezamos a destapar la caja pues ahí para que escuchen ustedes que estamos llamando ya por segunda ocasión y no sabemos si maritza está disponible o también la señal está complicada pero no creo estamos aquí con transmitiendo en vivo así que bueno segunda ocasión y no contestó maritza entonces vamos a empezar a destapar entonces bueno vamos a ver su doña sebastiana vamos a destapar la caja entonces mamatana ahí está entonces mamatana destapando la caja vuelvo y repito aquí esta caja viene a casa de doña sebastiana así que por lógica todo lo que viene aquí es de mamatana y florinda a excepción de que traiga nombre y entonces ahí con nombre ya se le va a dar aquí con responda si de todo lo que viene acá mamatana dice le voy a dar esto a mis nietos o le voy a dar esto a mi nuera o a mi yerno lo que sea entonces llama matana va a decidir no tiene yerno también tiene pero sabe dónde anda vamos pues mamatana ahí está mamatana entonces ya yo creo que me había recibido una instrucción creo que no estoy mal de maritza no que venía un par de zapatos para don pablo y si venía café era uno para don pablo y también uno para mí y también que viene un suéter para pablito un pachón para pablito y dijo que venían otras cosas más pero que ya no se acordaba bueno entonces miramos ahí los lo que venga para matarla porque lo que tenga nombre mamatana vamos a ir entregando de una vez no trae nombre mire bien ahí por forma de la niña yule porque la vista ya pero aquí lo que lo que viene saliendo primero va matando porque los canastas todavía no han salido que será eso un ventilador para que es no trae nombre bueno todos vienen para mamatana así vamos a ir trabajando porque no trae nombre ya mamatana mira si se lo da al abuelito tim si se lo da a su hijo si se lo da no sé quién ya va a depender de mamatana ya no de nosotros bueno pues que más viene ahí vamos vamos matando con otra bolsa esa bolsa qué dice rosario rosario está rosario que venga rosario vamos a ver aquí entonces qué es lo que le viene a rosario a la famosa chaito vamos a ver que lo está pequeña es para que marito se vea está pero pues rosario con ánimo y rosario sin miedo vamos rosario que viene ahí para un verdantino el 20 muestro pues ahí está chaito con sus vestidos otro chaito vamos a hito una blusita la está poniendo revés ahí chaito es muy bien chaito que más viene para chaito tiene una carterita una carterita dice ahí está vean ustedes muéselo así ve ala viene otra carterita ve así sáquelo por favor ahí está que viene ahí una diadema de mickey no de orejas otra diadema ven puchica ven ala se le cayó pónganselo ahí ok le queda grandecito ahí le queda un poco grande sí ya está todavía falta todavía falta dice vamos a ver qué más viene yo le voy a ayudar sí mejor ayúdenme por favor aquí está esto qué es eso es un vestido un vestido muy bien qué más aquí también viene otro vestido otro vestido para chaito otro vestido muy bien qué más también otro otro vestido para chaito qué más viene una mochilita una mochilita está bonita ala miren qué bonito y también viene otra ok muy bien ahí está es lo que le vino chaito qué más viene ahí mamatana vamos mamatana con ánimo con ánimo mamatana que está entrando la noche ese zapatón de quién es de don paulo será yo creo porque no trae nombre no trae nombre si no es bueno pues para don paulo porque papatín no le queda va gracias marita bueno pues no trae nombre aquí se reparte al que le toque entonces qué viene ahí mamatana eso qué es suéter suéter eso es para el frío intenso pero no trae nombre no trae nombre entonces para florinda sería ahí si no trae nombre todo es aquí para mamatana y mamatana ya va a decidir a quién se lo reparte esas sopas son seis para doña Tere seis para doña Tere dice seis sopas necesitan y para doña Tere dice qué más échalo ahí todo lo van a echar ahí después lo reparten muy bien ya viene florinda también con su baño porque ya sabe que viene bastantes cosas ahí muy bien mamatana ahí está contenta con las sopas instantáneas qué barbaridad de sopa viene ahí viene qué más viene ahí otros par de zapatos para quién será ese par de zapatos será que le queda también será que le queda a don Pablo para quién serán esos zapatos el hijo de doña Betty no le quedan esos zapatos están muy grandes creo yo le quedarán a don Pablo si son diez sí tremendo zapato y don Pablo otro par de tenis para quién serán tampoco trae nombre esto eso sí creo que le pueden quedar ahí aquí al hijo de doña Betty dice bueno vamos a portar estos dos eso don Pablo le queda no bien le quedan si se le queda se los pone y se los lleva no tiene nombre esa muñeca no tiene nombre no bye entonces para mamatana mamatana va a ver a quién se lo regala entonces hay que lo regala reparta mamatana mejor otra muñeca otra muñeca trae nombre puchica qué vista tenés chayito ahí está me llegaste cómo te llamamos pedrito por algo vas a la escuela pedrito choque la ve este pedrito tiene ojos por donde quiera eso es lo que me llega de los niños chispudos que se pongan pilas estos no sé a quién le quedarán la verdad es que no creo que le queden ahí a son demasiado grandes creo don paulo no sé si le quedan a usted pruébenos de una vez por favor don paulo pruébenos si le queda ahí se los pone de una vez y si no pues lamentablemente se verá doña sebastián que le buscará dueño vamos ahí ojos de águila a quién le tocará eso no trae nombre trae nombre yo le vi nombre ahí no sí florinda florinda ahí no hay discusión es para florinda lo que es del césar hay que dárselo al césar don bonifacio don bonifacio ¿cuál? ese zapato llamen a don bonifacio una vez pues le queden ahí a don bonifacio y esa florinda otra bolsa ahí vamos a ver estos son jabones jabones reparte ahí mamatana una vez repártelo mamatana usted es la que decide ahí a quién se los da mejor así por si no estamos contentos vaya que venga ahí pues mamatana es la responsable de la caja y ella es la que sabe a quién le sirven más muy bien mamatana un pachón eso o qué sí yo creo un pachón bueno qué más vamos mamatana qué es eso mamatana botella de vino qué es qué es eso para quién para quién ah es para el dolor pero para quién es papatín de plano papatín entonces para el dolor de pierna ese bueno pues ahí viene hasta para el dolor de pierna de quién es esa pantaloneta no sé le quedará esa don bonifacio doña usted que le sabe ah es de mujer sí porque es falda ah no entonces ella es de mujer para Melanie para Melanie para Melanie le quedará a Melanie el que dice mamatana a ver qué dice mamatana a ver qué dice mamatana le quedó a Melanie entonces muy bien a Melanie entonces el pachón es para Pablito le va a mostrar sí sí trae nombre pongo tus pilas ahí don Pablo con los mensajes don Pablo pónganse pilas sí sí estoy leyendo qué sí abuelito Kiki abuelito Kiki dice al santo Dios bueno eso me lo va a tener que llevar ya entonces apartémoslo aquí don Pablo abuelito Kiki dice bueno muñeca miren ahí dónde viene el nombre ahí está Melanie entonces buscándole pero no no trae entonces la que tiene ahí la sabiduría para quién se la da es mamatana para Chayo muy bien se va para Chayo muy bien qué más mamatana vamos mamatana Sebastiana Sebastiana niña que se levante la niña la niña está triste no está contenta muy bien qué más no trae no trae nombre déselo mamatana que lo dé a quien corresponda a quien nazca de su corazón se le lleva a papatín no 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 ahí lo guardó yo pensé que papatín llevaba ahí como está es para florín de la muñeca dijo Amparo la gran sí es que muy muy lento están aquí escribiendo bueno ya se leyeron ahí a Chaito ya no estos Kaito creo que es para Chaito Kaito es para quién serán no trae nombre no trae nombre no le queda a Florina no le queda a Florina aquí es la Chaito entonces a Chaito también muy bien esto es un es como un vestido un vestido para quién será no trae nombre le quedará a Melanie o quién a quién mamatana a quién le va a dar ese vestido ala aquí aparece Florinda y me está dando una migasiosa muy bien para el calor también para don Pablo muy bien gracias Florinda se lo va a obsequiar mamatana muy bien gracias también para Melanie le dieron agua con este calor tremendo ahí estamos matando entonces esta bendición es gracias al apoyo de Maritza que viene ahí una cartera revisen bien por si trae billete trae billete no trae nada para quién será no dice no dice si no dice entonces mamatana tendrá que disponer si le queda a ella o para quién porque pues no trae ahí nombre ya revisaron bien sí don Pablo don Luis chequeale ahí mejor este Pedrito vos que tenés ojos ahí de águila buscale de repente trae nombre eso no hay nada si no hay nada se la vamos a mamatana entonces para que no dale a mamatana entonces ella sabrá quién se la va a mamatana va a disponer ahí a quién se la va 222 nos están viendo y solo 68 likes por favor déjese like que viene ahí tarjeta solo papeles y números solo papeles que ven seguidos papeles y números vamos a ver no creo que vienen recetas aquí creo una sola rosada que viene es para 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 es de su cumpleaños son son recetas estos si son recetas bueno entonces mejor saquemos las recetas porque no va a ser que no trae nada bueno entonces a mamatana se la dan ella va a disponer ahí a quien se lo da lastimosamente no apareció Maritza y tampoco nos respondió Maritza las llamadas lamentablemente para que nos vaya indicando pero estamos haciendo aquí todo lo posible para entregarlo como corresponde estas son de mamatana pero están quebradas ah las quebraron todas no solo una solo una esa es una mamatana si aquí está el nombre si hijo le se quebró mamatana mire pues ahora ponemos solo dos le quedaron mamatana eso que es aceite de oliva o que si yo creo que pero trae nombre no no trae nombre creo que es mamatana mamatana entonces estos son palillos palillos chinos ok mamatana distribuye los zapatos ¿a quién serán? no trae nombre florinda florinda entonces porque se supone que si no viene aquí pues bueno mamatana se abra aquí le quedan y aquí se los da mamatana es bon zapato bueno ahí aguárdalo cuando a ver estos ¿quién será eso? no trae nombre no trae nombre si no trae nombre le corresponde mamatana ya que lo repartan lastimosamente no está Maritza ni se conecta Maritza ¿qué está pasando? Maritza estamos repartiendo la caja que usted bondadosamente le mandó aquí a esta familia ojalá que Maritza se encuentre bien de salud porque nos parece extraño que no esté conectada Maritza siempre está atenta ahí Maritza incluso creo que hoy en la mañana me escribió si no estoy mal no me recuerdo si fue hoy o ayer pero no sé qué pasó allí y hubiera sido bueno que estuviera Maritza conectada para que si recibiéramos la instrucción directamente ojalá que todo esté bien aquí con Maritza porque no está conectada no trae nombre no trae nombre mamatana entonces va a decidir qué es eso ahí está me llega Pedrito como este Pedrito si tiene ojos hasta por fregar hombre chócala Pedrito ya que nosotros los grandes ya no ya no miramos mamatana ya nos cuesta ¿qué es eso? florero es como para poner una cocina ah bueno será florero eso pues sí porque yo creo sí entonces para poner una cocina o quizás para guardar algo ¿no? Amparo Prong sigue diciendo que hay un sobre rosado es para florinda ¿un qué? un sobre rosado un sobre rosado al final de la caja al final de la caja dicen bueno un vestido para mamatana un vestido para mamatana Maritza está viviendo pero no puede conectarse ¿qué será? pues si nadie la ha bloqueado ahí a Maritza qué raro realmente o alguien nos está haciendo la mala jugada ahí de haber bloqueado a Maritza y sin darnos cuenta yo espero de que no pero la verdad es que sí parece raro que no esté ni en manos ni está en rayo ni está en el canal de las cruces en ninguno está y eso sí está es preocupante porque la verdad es que nosotros no hemos bloqueado a Maritza y no tenemos por qué o hay que ver también Maritza si alguien no chequeó su teléfono porque eso sí es preocupante ningún canal pues está se quedó sin carga el teléfono así no se puede trabajar con don Pablo se descargó el teléfono de don Pablo dice y Maritza bloqueada dice qué raro realmente otro vestido ¿dónde está bloqueada? Patricia Jiménez ¿de dónde está bloqueada? así dice Carmen Monroy qué raro la verdad alguien ojalá ojalá que alguien no nos haya hecho la mala jugada así como la otra vez en el canal Radio Luz bloquearon a un montón me acuerdo yo y de los buenos suscriptores los bloquearon algunos ya no pudieron regresar y otros todavía se recuperaron pero la verdad es que es bien extraño realmente porque ahorita no teníamos por qué bloquear aquí a Maritza y por eso estamos aquí pidiendo que Maritza se aparezca pero ojalá también que Maritza esté bien el canal de las cruces está bloqueada Patricia Jiménez Patricia Jiménez está bloqueada el canal de las cruces sí puede ser que hubo una temporada donde alguien de mala fe bloqueó un montón qué más yo creo que vamos a intentar llamar otra vez a Maritza bueno yo creo que tal vez puede ser que esté vamos a intentar la última vez de repente doña Maritza dijo que uno es para Don Pablo para mí entonces le hago el pedo a Don Pablo ah bueno uno para Don Pablo y uno para Mel entonces ahí está gracias Maritza gracias por el café y gracias por los zapatos también no hay palabras como agradecer y espero en Dios que se se coopere pronto y que se conecte verdad porque si hace aquí nosotros estamos viendo y no siempre la indicación en el último en vivo estaba bueno santo Dios ya se prendió la alarma es un carrito ah es un carrito yo pensé que los bomberos estaban ya cuidado no va a caer la televisión encima hay bajones de luz ojalá no se vaya la luz ahí está una plasma bonita está quebrada está quebrada no sé si es en el viaje del transporte sí puede ser en el transporte que se quebró se quebró pues sí es que esos son muy frágiles para enviarlo así y máxime cuando no tiene protección como por ejemplo el duropor que ese sirve para los golpes desde ahí ah por favor Don Pablo de conectarla y vemos si funciona porque pues ahí sí que ya sale de nuestras manos esa responsabilidad porque esos aparatos son bien delicados para trasladarlo así ya ven que las cajas las personas pues no las tratan bien las tiran y he visto también que se paran encima cuando las están repartiendo así que cosas delicadas es bien complicado sostendamos ahí Melanie vamos a ver el televisor a ver si está bueno ahora si no pues solo quedamos en el intento cuidado Don Pablo no le vaya a dar su toque no enciende no hay control ahí dijo que el control se quedó ah si pues se arregló se arregló se arregló la tienda se arregló la tienda se arregló la televisión lástima mala suerte entonces porque probablemente es en el transporte si en el transporte que lo llegan a dejar a la bodega si si porque he visto cuando bajan las cajas o las suben las suben así a lo brusco pues y a ellos no les interesa qué es lo que viene ahí y una cosa y la otra es que también hay que ser realista que el televisor no venía bien protegido porque para ello hay que ponerle un duroport así como cuando los venden una una como se llama una protección de color blanco me acuerdo que le ponen ahí viene bien empacadito y aún así pues hay riesgo de que se quiebre pero lastimosamente aquí no vino entero entonces el televisor quedamos en el intento yo pienso que para estas cosas yo creo que es mejor enviar el dinero y comprarlos aquí porque pues lamentablemente como les digo el transporte pues no es tan delicado tratan las cajas como a ellos a ellos les place entonces lastimosamente no llegó bien desconecto don Paul y lo dejamos aquí también porque pues aquí pertenece el televisor lástima pero no vino bueno esto es para mamatana pero no está hombre no puede conectarse entonces si está dice pero entonces por gusto que lo esté llamando entonces harina para hacer panqueque harina para hacer panqueque para mamatana ahí está el nombre para mamatana si pues ok bueno pues aquí va tercera ocasión de Maritza que la estamos llamando y no contestó lastimosamente bueno pues debe estar ahí ocupada Maritza y esperamos de que todo esté bien como Maritza ¿qué más viene ahí? para Bonnie Bonnie ¿dónde está Bonnie? le vino un juguete a Bonnie ven ahí está Bonnie un bombero cuidado ahí cuidado es uno para Florinda y Sebastián y uno para Chayito eso es para Florinda para Florinda es los pegamentos y lácteos ajá ah bueno porque no tiene no si es cierto Robert Lizarga hemos visto ahí algunos videos de los aeropuertos donde no se preocupan pues y no se preocupan ninguno y ahora que se van a preocupar en las maletas le compraremos uno en Guatemala si pues porque es mejor así con esos aparatos electrónicos bien bien delicado si mejor el que elija y mamatana quien se trata ya después y mira ahí está entonces Alicia Bermúdez también conectada Guía García buenas noches dice un niño ala un niño dios no que es que es niño dios no muñeco eso es un muñeco pero viene sin ropa mamatana esto es para sal para mamatana para sal dice eso no trae nombre no trae nombre le quedará a un boni o a un o a un pablo eso que que le quedará eso mamatana a ver que nos salga matín dice quien es tín es la muñeca el tín es la muñeca dice lamentablemente no vino bueno la televisión ah si eso es lo peor Robert que después no te conozco después de que ya cobraron el pasaje ya uno tiene que ver como soluciona el problema esa es la realidad ese vestido de quien será es un micro vestido para quien será mamatana elija quien se lo da porque esto es para los ganchos del baño mamatana ah ganchos del baño muy bien que más un desodorante de quien es mamatana yo digo porque no trae nombre no trae nombre mamatana bueno mamatana dispone entonces a quien se lo da eso que es una falda ah bueno una falda dice otra falda ahí entonces mamatana se la regaló ahí también a Melanie dice Melanie si se lo pone va si ah bueno de todos se lo pone dice ah si puede cierto también la hemos visto con traje ahí está Robert para que cuando juegue pueda llevar agua ah bueno ahí está el pachón que bonito el pachón bonito aquí viene también una playera una blusa pero trae trae nombre le corresponde entonces a mamatana elegir aquí en su lugar y acá viene un vestido crato para mamatana para mamatana no o bueno ahí está Bonnie también jugando su carrito no lo quería recibir Bonnie sigamos mamatana que eso que es un raspador para quien no trae nombre entonces para mamatana esto es un pachón un pachón pero Maritza había dicho que era un pachón para Pablito yo creo que tal vez es este porque es para hombre para hombre bueno entonces vemos a don Pablo una vez entonces a don Pablo ahí gracias Maritza ustedes me agradece mucho ok y ese que es que es eso es un micrófono un micrófono para que cante Florinda y pueda ahí pues interpretar las canciones favoritas Florinda un micrófono ah bueno para Florinda otro zapato vean ustedes para ir a la fiesta para ir al parque para ir a la iglesia no trae nombre aquí me quedará mamatana usted disponga quedará Sebastiana se lo pone se lo pone con pantalón ah bueno es un shampoo pantene shampoo pantene para quien es no trae nombre como matana elija entonces aquí en su lugar le quedó dice le quedó a Sebastián santo dios esto es para Florinda para Florinda si aquí no hay discusión ve muy bien para Florinda 346 nos están viendo y solo tenemos 122 likes por favor deje su like y comparta este en vivo por favor mamatana más más para mamatana que es mamatana también mamatana shampoo para mamatana también si el shampoo ya se lo dieron a mamatana ya apareció David Martínez también por aquí Juana López también eso para quien doña Teresa para que juegue doña Teresa o que es eso eso es para hacer son unos moldes para hacer paletas si puedes ala que interesante entonces mire doña Teresa para que usted también tenga ahí su negocio de emprendimiento y vamos a promocionar entonces cuando doña Teresa ya haga sus helados para que la gente venga a comprar aquí y se dé gusto de comer los helados hechos de verdad de pozo mamatana y florinda guille garcía buenas noches David Martínez dice Robert Juanito Juanita de ahí mismo dice Carmen Monroy saludos a todos por nombre David Martínez saludos dejemos doña Teresa dejemos doña Teresa aquí su perfume de mujer para que le para que le agrade a don Bonifacio dice y va para la tía Silvia para quien para Melanie y para Melanie muy bien Robert Lizarga Carmen buenas tardes dice Emilia Pasapera también nos está viendo David Martínez y García Juana López de Sinaloa dice ya se están conociendo Alel Galicia saludos don Luis y saludos a don Pablo dice doña Teresa no hay discusión vamos para con doña Teresa florinda florinda muy bien para florinda no hay discusión también ahí trae nombre excelente que son esos no trae nombre no sé esa es la que decía don Pablo la rosada no sé qué no es otro ah bueno al final dice de la tarde no trae nombre es mamatana se va a dar gusto de comer huevos con salsa dulce Gui García dice mi esposo también es de Sinaloa dice Sinaloa David Martínez buenas noches Robert Emilia Pasapera María Méndez buenas noches bendiciones no trae todo va para mamatana entonces que ella lo reparta y que nazca de su corazón a quien se lo va a dar vamos a ver entonces Emilia Pasapera Robert Lizarraga dice Gui muy bien dice Carmen Monroy mi guía bien bonita la capital de Sinaloa eso de quien es no trae nombre también para mamatana que vea a quien se lo dan calcetines para quien será será para los niños o será para papatín mamatana elija usted a quien se lo dan mejor cortina muy bien Araceli también bienvenida dice Gui García si Robert dice tenemos aquí 355 que nos están viendo y solo 142 like vamos con eso like por favor y comparta Florinda que son globos globos para Florinda para sus trabajos estos son tape tape para Florinda no o que los administre ahí los administran ustedes cuando necesiten también los niños allí que más Alicia Bermúdez saludos don Pablo de polito miren rojas barcos saludos don Pablo y don Luis no trae mamatana que lo reparta entonces que más María Trejo no trae nombre ahí tiene mamatana para darle bastante sal a los niños Robert Lizaraga si Juanita del mero Sinaloa dice que viene ahí mamatana es este Nesquik ah bueno mamatana ahí está mamatana con leche mire que sabroso el Nesquik Emilia Pasapera un abrazo para Florinda dice mamatana doña Tere no hay discusión también para doña Tere y el Nesquik con lechita que más eso que es un short para estos calores aquí se lo vamos a dar otro short no una 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 mini falda dice no mini falda y short santo dios quien se va a animar a ponerse eso Melanie dice bueno Melanie se lo va a llevar dice bueno pues ahí va el short y la mini falda dice muy bien que más hay es para 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 la cocina muy bien otra salsita ahí ah bueno ahí viene otro pedacito de trapo para quien será eso para quien será mamatana elija usted a quien le va a dar ese pedacito de trapo mire para el calor a para no para quien para sebastiana dice muy bien mamatana muy bien mamatana esto es para florinda para florinda que es eso eso tengo mamatana ah es una sorpresa no ah bueno es sorpresa vamos a ver que viene florinda le vino un su sobre vamos a ver que viene y que sorpresa le viene a florinda lea por favor que dice florinda ya puede leer no ya ok buen billete lea por favor florinda ya puede leer es en carta despacio va ayudándole a mi fuerte mi niña querida que seas muy feliz que seas muy feliz cuídate cuídate y cuida a tus abuelos y cuida a tus abuelos estudia estudia pórtate bien pórtate bien te amo te amo dele dos dólares dele dos dólares de cada uno de tus primos de tus primos te amo te amo te amo dice otra vez ok ahí está el mensaje entonces de Maritza y también los dos billetes de como son dos billetes de 20 muy bien y Maritza dice que hay que dar dos dólares a cada uno de sus primos dos dólares ok bueno pues entonces ahí la que se va a encargar ya será mamatana para que administre porque lo que es dinero mejor que lo administre ahí mamatana dos dólares dice para cada uno lógicamente hay que cambiar esos dólares aunque lamentablemente aquí en los bancos los billetes de 20 no los cambian creo que son los de a 100 no trae nombre no trae nombre ok también estimados amigos los billetes de dólar que vienen con un doblecito ahí ya no los cambian los quieren planchaditos casi nuevos así que va a ser bien complicado cambiar esos 40 dólares solo estoy haciendo la acotación que son esos fajías popotes ok para trabajo manual o para no eso es para hacer tiene negocio no tiene negocio de granizadas o algo así no no esto es para la fiesta ah para la fiesta café pero no trae nombre café también para quien será el cafecito que más viene ahí mamatana medani no trae nombre son colores para florinda ah son crayones si pues ok ok excelente vienen allí bonitos colores vienen ahí ve 64 64 colores santo dios la verdad es que tanta bendición aquí para florinda ojalá aproveche también toda esta ayuda que le viene a florinda eso que es crema de maní si es uno para ah bueno para doña teresa donde está doña teresa se nos fue doña teresa ahí está doña teresa déselo una vez para que coma ahí con panito mamatana también con panito esto es como una prueba de covid prueba de covid pero está nueva está nueva ok si pues un test rápido de covid muy bien mamatana ahí en su botiquín guardalo otro pedacito no ah no eso tiene un poquito más larguito de quien será eso de quien será esa mamatana ah popatín como se lo va a poner melani bueno pues todos los pedacitos de ropa son para melani así dice mamatana para florinda para florinda ok ok si son política del banco rober guía garcía ya se terminó los comerciales dice a la bienvenida entonces guía carmen monroy chihuahua está para el norte mi guía dice maria trejo chihuahua es el estado más grande de méxico cindia maya guía garcía tengo amigos en michoacán guía carmen roy se ríe guía garcía michoacán creo que es una mochila nueva para florinda ok miren pues que bendición florinda lo único que le falta a florinda aquí es la voluntad para estudiar nada más porque aquí está bien equipada no puede decir que ahora va a perder por un lápiz o por un cuaderno o por un crayón es nada más la voluntad de florinda vamos a ver que más viene ahí ahí está el jabón para mamatana quien más doña tere para sus trastes doña teresa mamatana ok y garcía muy bien mi linda maria trejo robert de zaraga tierra de tarahumara dice ahí están los amigos tarahumara nativos de esa tierra embutidos no está para mamatana entonces que lo reparta verdad miriam rojas barco don luis samparo pero dice que es un shampoo es para doña teresa dice un shampoo para doña teresa se lo vieron ya no 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 apareció quizás más bien apareció pero no tenía más spam amparo fron se ríe dice maria trejo si robert orgullo de los rara muris dice y mi tío también lorena ramírez cortino para los pies ligeros dice meli dice bien meli que es eso para las uñas ok para que se limen las uñas ahí meli que es eso son barritas nutritivas son barritas nutritivas son para los niños para que van a la escuela rinconcitos se ríen y garcía que nos dice allí quien envió tantas bendiciones dice maritza maritza gracias a maritza por toda esta bendición bueno ya llegamos aquí al fondo del asunto y no apareció eso que nos dijeron ustedes de la rosada y no sé qué más ya salió ya salió dice bueno que bueno bolsas para el baño cortina de su mamatana para que vaya cambiando también sus cortinitas cuando estén sucias gracias a maritza por tanta bendición aquí en casa de mamatana gracias también a ustedes por estar viendo aquí todo lo que viene en esta caja 424 nos están viendo y solo 165 likes invitamos que nos de like por favor y comparta también este en vivo florinda que es eso sabana a toalla muy bien como estamos ahí con los mensajes don pablo se quedó sin pila ya don pablo muy bien bueno ya se quedó no es que ya también la jornada de trabajo nosotros es muy extensa y pues se agota también la pila un pantalón para quien será ese a quien le quedará ahí no trae nombre matana es para mujer ah bueno entonces mamatana hay que disponga a quien se lo da para melo para melo también dice vaya pues otra playera otra playera de quien será esa no trae nombre que mamatana decía entonces porque no trae no trae maria trejo nos saluda maria trejo saludos para melo dice maria hace rato todavía florinda no sabe leer es una lástima dice robert lizarraga luis ellos son de las tribus de indígenas en méxico si puede son indígenas claro que si los tarahumaras no miren rojas barco porque carmen dice quille garcía que linda melanie muy bonita yadira solís hola alicia bermuda saludos hermosa meli dice están saludando a melanie eso no trae nombre busque el dueño mamatana que es eso mamatana tanto ah toallitas varias toallitas entonces deje su like por favor y comparta este en vivo quien será no trae nombre mamatana que disponga entonces no trae etiqueta ah ahí está para un boni carmen monroy porque anda coqueteando dice con robert santo dios alicia bermuda saludos hermosa yadira solís guille garcía buenas noches mi linda yadira un cinchazo ahí dice para que se ponga pilas en los estudios para 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 papatín será papatín para que ponga la ley ok ahí está para papatín dice va a poner la ley papatín fósforos también ahí vienen para doña teresa muy bien que más viene ahí sardina no que son esas pasta de dientes ve pasta de dientes denle uno ahí a Sebastiana por favor denle uno a Sebastiana ahí estamos porque Sebastiana va ya básico va entonces ya necesita ir todos los días bien cepillada bueno pues ahí está también para doña Teresa ahí está mamá Tomoki también nos está viendo Carmen Monroy también Robert Lizárraga también David Martínez buenas noches mamá Tomoki sigue mamatona repartiendo las pastas de dientes le quedó la camisa don Bonifacio le quedó le quedó la playera don Boni muy bien qué suerte entonces tuvo don Bonifacio muy bien ahí sí ahora lo voy a abrazar fuertemente doña Teresa Juana López salud dice amiga Yadira Saliz ahí viene otro ¿de quién serás? Chaito Amparo Prón dice se ríe el rinconcito Dolores para Florinda dice ¿qué es eso? son jabones ah bueno ah test de COVID son test de COVID sí pues muy bien Carmen Monroy también está ahí mi guía dice yo estaba soñando dice yo creo que ya es yo creo que ya es ahora tuve pesadillas santo Dios Ernestina Pérez qué bien que ya don Bonifacio ya está estrenando sí ya le salió ahí una subplayera don Boni y ahí viene más sardina también que mamatona va a repartir para todos mamatona es la que se va a encargar entonces de repartir todo y cómo vamos aquí con la caja ya no ya quedó todo vacío muy bien lamentamos ahí entonces de que la televisión se haya roto ahí sí que escapó de nuestras manos eso que venía ahí pero lo importante es que todo lo demás vino acá quiero hacer la salvedad de que para la próxima vamos a estar recibiendo cajas pero aquí en casa de mamatana es bien complicado entrar con una caja enorme así que lo vamos a tener que partir en unas cuatro partes para poder ingresar porque es bien pesado la verdad y pues no se puede entrar el vehículo porque es un callejón ahí está don Pablo también le regaló ah muy bien bueno pues Melanie que le parece todo lo que le vino ahí ah pues muchas gracias a Marisa Ortiz y pues sí todo está muy bonito y gracias también a los suscriptores y también por ver el video y si usted también no ha dejado su like pues le invito a dejar el like y también si puede compartir el video también hacer el favor de compartir el video y pues sí todo está muy bonito muchas gracias a Marisa Ortiz y que Dios la siga bendiciendo y le siga dando pues más años de vida para poder apoyar a personas que lo necesitan y pues yo estoy muy agradecida a Marisa Ortiz muchas gracias por lo que nos ha mandado y pues nada más eso lo hice muy bien Melanie aquí estamos con don Pablo también don Pablo ¿cómo estamos entonces? también agradecerle verdad que él hace él hace de todo corazón y desde ya aprovecho ya que estoy enfrente de cámara pues un abrazo virtual a todos los suscriptores ahorita sí tengo tiempo para saludar pero yo estaba jugando la banqueta en raya no tuvimos tiempo pero al igual lo escuchamos que usted ahí comenta todo pues correcto agradezco mucho ya para mí ustedes ya son una familia verdad disculpen ahí nunca le voy a contestar el chat porque no hay tiempo aunque si usted se ha dado cuenta últimamente a empezar a trabajar las 6 de la mañana para las 5 o 6 de la tarde pero me siento feliz y aquí también me siento más contento cuando lo acompaño aunque diga lo que diga a las personas pero es una amistad pero por trabajo yo sigo pidiendo mucho a Dios por su vida también a Luis y todos los ataques que ven pues que Dios ponga protección hacia su persona don Luis esperemos en Dios como he dicho si yo ya no quiero trabajar en los canales de usted de verdad digo yo hasta aquí no más don Luis deja abierto el suerte no me quiero ir por la puerta de atrás y dejar algún problema don Luis espero en Dios y yo lo que le pido es fuerza a Dios de no llegar a ese extremo gracias don Luis y le agradezco a Marisa Ortiz y saludos a todos muy bien don Pablo también vamos a dar aquí 100 que te tardes por ayudarnos a trasladar la caja la verdad que estaba bien pesada yo sé que esto es nada en comparación a todo el esfuerzo que se hace pero también algo es algo don Pablo gracias pues costó pero es el trabajo no podemos quejarnos gracias gracias don Sebastián bueno pues ahí están las palabras de don Pablo bueno ahí lleva sus cositas Melanie dejamos con oscanse aquí de todo porque después pues dicen no le dieron esto que no le dieron al otro no ahí está todo a veces muchas cosas no salen eso es para el abuelito Kiki pues algunas cosas pues no salen pero pues aquí tratamos la manera de abarcar todo bueno pues Lorinda que le dice ahí a tu madrina Maritza le agradezco mucho a mi madrina Maritza que ya me ayudó le agradezco mucho por todo que ha hecho por nosotros que yo lo cuide que yo lo vendría en la que un día lo quiero conocer en persona y le agradezco mucho y le quiero dar un fuerte abrazo muy bien ahí está la palabra entonces de Florinda y aquí vamos con doña Teresa que también doña Teresa le salieron bastantes cosas incluso ahora hasta don Bonifacio le venía a ir a su pleguera muy bien muy bien doña Teresa ¿cómo se sienten ustedes? bien contenta sí contenta ¿qué le dice ella a Maritza? le agradezco mucho a Maritza Ortiz que ella ha mandado sus cositas de mi nena Rosario y hoy está contenta porque ella le ha mandado su mochilita y que ella tanto desea porque mire que Florinda carga un mochillo que era mi mochila en toda hora le vino y estoy contenta y Dios le va a cuidar a ella Dios le va a beneficiar le queremos mucho muy bien doña Teresa también me comunico que la madrina y el propietario del canal Rayo de Luz va también a pintar su cocina ya muy pronto así que estas cocinas van a ver bonitas también gracias doña Teresa le agradezco a la madrina que ella se ha preocupado por nosotros muy bien ella nunca nos ha dejado solos nunca nos ha abandonado así es doña Teresa muy bien y aquí está don Bonifacio que a veces también es raro encontrarlo pero por cuestiones de trabajo casi no lo miramos pero ahorita que ya es de noche pues aquí está don Bonifacio ¿como se siente don Bonifacio? ah bien contento feliz con esos dos zapatos que me han dormido entonces les agradezco con esos player que me han mandado les agradezco con todo el corazón con los escritores que nos están apoyando tanto que mis hijos tanto que que de nosotros también les recomiendo les agradezco con todo el corazón que Dios esté con ellos y gracias a usted también que nos viene aquí a visitar a nosotros siempre que Dios les cuide y les protege donde usted habla ahí está don Bonifacio también allá están los niños también que pues si no les vino otra vez ropa pero les vino alimentación que es principal también entonces ahí está para todos prácticamente vino hoy algunos les vinieron juguetes pero lo fundamental siempre es la comida así que también ellos van a compartir ahí la comida entonces mamatana nos despedimos nos despedimos también hoyito tin nos despedimos mamatana también aquí viene florida sebastián agradezco mucho a doña marita artista por preocuparme en mí mandar mi chancleta le agradezco mucho y lo que espero es que me siga ayudando para que pueda salir en mi estudio y a florida también que ella es mi prima le agradezco mucho por estar ayudando a toda mi familia gracias por su tiempo que nos da para venir a grabar muy bien sebastián ahí está la palabra de sebastián despedida no se quería despedir ahí de sebastián pero ahí están las palabras de sebastián vamos a pedir ahora doña sebastián a la tocaya gracias para marito artista mandó esa caja para mi familia todo con ganas se agradece mucho Dios a bendecir Dios a bendecir su dinero y Dios va a bendecir su trabajo donde está Dios va a estar con ella ahí correcto muy bien mamatana bueno pues ahí está el abuelito tin ya con el cincho con el cinturón con la faja no sé cómo digan esos países que le den buen uso ahí pues abuelito bernardino nos despedimos todos y nos vemos en la próxima pues nos vemos